Yo aquí ante los televidentes le exijo que muestre la evidencia, o mañana mismo, aprovechando esta intervención Ana María, vamos a cortar el video y vamos a denunciarlo penalmente, denunciarlo penalmente por ese tipo de comentarios. El doctor Gómez está acostumbrado a hacer ese tipo de verborrea discursiva, que uno no sabe qué responder, y es más que es muy delicado lo que usted dice, y lo dice de una manera tan irresponsable, usted está acusando al presidente de sobornar. Y lo dijo textualmente, ¿de dónde saca usted? Muestre la prueba, muestre la evidencia, deje de hacer esa oposición tan ruin, tan baja, tan irracional, eso no le sirve a la democracia. Yo aquí ante los televidentes le exijo que muestre la evidencia, o mañana mismo, aprovechando esta intervención Ana María, vamos a cortar el video y vamos a denunciarlo penalmente, denunciarlo penalmente por ese tipo de comentarios, diciendo categóricamente, es que ni le insinuó que el presidente Gustavo Petro hace sobornos. Usted tiene que demostrarlo, y si no lo demuestra, tiene que responder ante la justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Insisto, primer gobierno nacional que quiere hacer algo, que hace algo en el marco de sus posibilidades, porque él no es juez, él no es el que determina el delito, pero en marco de sus facultades, poder propiciar algún tipo de dinámica y reflexión. Ojalá que con esta invitación que hace el presidente, muchos de esos pillos reconsideren su accionar en los próximos, el próximo domingo, especialmente esos partidos tradicionales, que son los que realmente nos sorprenden cada cierto tiempo con un congresista presidente. Ana María le va a dar una chiva, voy a pedir la recompensa, porque los miembros del alto gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras, hace menos de 15 días, estaban sobornando y pagando, y pagando movilizaciones a favor del gobierno de Gustavo Petro, las hicieron aquí en Bogotá para beneficiar al candidato Gustavo Bolívar, entonces voy a cobrar mi recompensa y la voy a donar a un hogar de niños pobres, para que el doctor Rasero deje de hablar cosas que en abstracto yo hablo de cosas en concreto, todo el país vio los videos de los manifestantes a sueldo, los manifestantes de alquiler, las mingas de alquiler financiadas con los recursos públicos, y ahora me van a decir que eso no es compra de votos, claro que es compra de votos, como las rondas que trató de dar Gustavo Petro, repartiendo subsidios de la nación en pleno proceso electoral, junto con Gustavo Bolívar y haciendo partícipes a todos sus candidatos aquí en Bogotá, incluso con las vallas móviles en esa manifestación. Eso, representante, es compra de votos. Ahora que usted quiera adornar el discurso y decir, ah, no, 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 eso es que los que compran votos son otros. El poder, incluso su jefe, es la clase de personas que no tienen ningún reato en usar esos recursos para comprar y sobornar el voto. Y hablando de financiaciones, métale ahí los 65 mil millones de pesos que en la campaña presidencial, Comscore anota que su presidente se gastó en Facebook, porque eso tampoco está en las cuentas de la campaña. Y de financiaciones ilegales, doctor Razero, hemos hablado usted y yo, porque usted tiene la mayor contribución en toda la lista de la Cámara del Pacto Histórico, ¿cierto? Mil millones de pesos. El presidente Gustavo Petro ha tenido una de sus herramientas de encuentro con la ciudadanía justamente en las movilizaciones. Y es democrático, y está contemplado en la Constitución, y es completamente legal. Y por supuesto hay una apuesta institucional para esa movilización. Y de esa apuesta no hay ninguna irregularidad. Y bienvenido sea, ya están adelante las investigaciones y no van a encontrar nada más, porque no saben de dónde agrarse y de dónde pegarse. No, no, el presidente no vio los videos, no me pagaron. Volvemos otra vez a las claridades para el país y para la nación. No hay ningún acto indebido en las movilizaciones que pueda gestionar el gobierno nacional, que puede ser una movilización, que puede ser un encuentro en un coliseo, que puede ser un encuentro comunitario como lo hacía Álvaro Uribe Vélez. Yo sé que a gente como usted le preocupa mucho la democracia. Yo sé que a gente como usted le da tirria que la gente se movilice. Yo sé que a gente como usted considera que la democracia es el que va a ser la del demos, que pretende hacer política sin la gente. Bueno, nosotros somos de otro criterio. Nosotros sí creemos que hay que estar en contacto constantemente con la ciudadanía, y ese es un mecanismo contemplado en la Constitución. Si uno como presidente tiene el mando de la Policía Nacional, claro que puede resolver esos delitos en las grandes ciudades. Pero aquí no hay esa intención, sobre todo que no hay el ejemplo. Usted, el representante tercero, hablaba con mucha razón, no solo de los Char, sino de la familia Gerlein. Julio Gerlein sigue en CUNE. Estas son unas maquinarias políticas que vienen con un arraigo ya de dos décadas haciendo ese tipo de política que les ha dado hasta para mantener y repetir la alcaldía de Barranquilla y Gobernación del Atlántico. Seguramente hay otro tipo. Ahí es donde es que se encuentra la prueba, donde se encuentra la evidencia que esto tiene que ver justamente con estas recompensas, porque no es simplemente el chisme, sino que tiene que llegar, me imagino yo, que el procedimiento y el protocolo va a ser que la persona que denuncia tendrá que llegar con algún tipo de evidencia, video, foto o algo en el que pueda mostrar evidentemente que se está cometiendo algún tipo de delito. La corrupción empieza ya con esos senadores que cogen a un procurador que en verdad no combate ese tipo de delitos. Ahí está la impunidad, ahí está el silencio, ahí está el régimen de la corrupción y el régimen de la impunidad que nos carcome. Entonces esto es un sistema integral que va desde el voto en la calle, pasando por la misma registraduría, pasando por los entes de control y evidentemente pasando hasta por el comienzo. ¿Está siendo algo estructural? ¿Usted cree que eso se arregla con un Twitter? ¿Se arreglaría si tuviéramos, insisto... ¿Pedro acostado ahí en el avión? ¿Ya arregla el problema? No. Sí, no es que nadie está diciendo eso. Me encanta su discurso. Sí, pero no desvíe porque nadie está diciendo que con eso no está el problema. Yo me siento como presidente de la República, con el fiscal general de la Nación y el director de la Policía y con la Dijín y digo, bueno, voy a tener... Eso sí me hubiera merecido algún crédito. Hace 20 días o 30 días hubiera dicho yo con la Procuradora las listas positivas, contratistas temporales de entidades del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales y municipales, cada uno tiene que llevar 20, 30 votos dependiendo del contrato. Claro que hay manera de establecerlo. Yo vi recientemente en Ibagué y en Tolima reuniones en bienes públicos de la Secretaría de Deportes del Tolima, el senador Barreto y el gobernador anotando a 400 personas que tenían que traer cada una 20. Y había sándwiches y refrigerios para todos ellos, a la luz del día. Entonces a mí, lo que sí no le compro su discurso, pero no me diga que las recompensas del presidente es el camino. No, pero eso es una frase argumentativa porque nadie está diciendo eso. Eso es llevar un argumento como diciendo que fuera... Vamos a pedirle a los jueces de garantías unas operaciones de interceptación. Esas son acciones positivas. Lo del presidente es populismo barato de Twitter.